Las personas, siendo los asesores más importantes que tenemos, son importantes para nosotros. Son creativos, innovativos, curiosos, como vosotros, y estamos muy contentos de eso. Somos una compañía internacional y estamos en la innovación en nuestro sector, porque queremos dirigir los mercados. Y estos mercados nos dirigimos con nuestros personas. De que acercas a las personas al negocio, a esa forma de ser, si además la haces partícipe, para que realmente puedan ser motores de los cambios que queremos impulsar como organización y que podamos ir todos a una. En mi trabajo diario veo que estos valores están presentes, pero todavía hay espacio para mejorar. Estamos trabajando en los cuatro pilares, empoderamiento, aprendizaje y curiosidad, celebrar la vida y centricidad de clientes. En cuanto al valor de empoderamiento, creo que en el departamento legal es muy importante, porque al fin y al cabo estamos en relación con todos los departamentos, en tanto que resolvemos las dudas de todos ellos. Tener curiosidad para cambiar cosas, que fallas, ningún problema sin corregir, y al revés, puedes conseguir mejores logros todavía de la situación que tenías previa. Creo que cada uno de nosotros no tiene ninguna barriera en esta compañía a ir al lado de nuestro rol, de nuestra responsabilidad, de lo que vamos a decir, es lo que nos espera. La centricidad de la consumencia, que es lo que destacamos en cada uno de nosotros, porque al final el consumidor es nuestro foco. En mi departamento veo que cada uno realmente puede ser responsable de este proyecto. Celebro los momentos pequeños y grandes, tratando de acelerar, de acelerar un poco, asegurando de disfrutar del momento. Y, sobre todo, siempre con una copa de cava, mejor.